Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, miren que andamos aquí en el campo Uy, una abeja nada en el pecho, y de repente sentí que voló la abeja Bueno, miren, estamos en el lugar, como les comenté yo en algunos videos Los que ven los videos completos saben que les dije que este año, primero Dios, vamos a hacer un huerto Ahí está, hoy sí, ve eso O sea, vamos a sembrar, digamos que vamos a sembrar frijol, chipilín, ayote, tomate, pepino O sea, cosas así de comer, va Y entonces, como les dijimos que íbamos a alquilar un pedacito para hacer eso, va Ahí está Entonces, lo que decidimos también es hacer como una champita Ah, y eso, campeona Galerita Una galerita Un pasa de agua Ajá, porque hay veces cuando es el invierno llueve mucho, va Entonces decidimos hacer este Bueno, Antonio la hizo, bicho Ajá, ya viento, que soy casa en Siria, va Entonces, eh, hicimos como una galerita para cuando vengamos nosotros a abonar el gran sembrario No, bicho, va a ser un pedacito, ajá Ajá Pero cuando vengamos ahí a abonar o algo así Y se venga el agua, pues ya tenemos donde como pasar el agua Oye, los pajaritos sí piden agua Verdad, así es que ya Fíjate que en la mañana que me desperté todos Vos me dijiste que estaba lloviendo, no sé a dónde, va Ah, sí, va, ya por sancionarte, creo Vale, entonces aquí, este, Antonio se fabricó, digamos, una champlita, galerita Me ayudaron, no vayan a pensar que yo solo la hice Exactamente Y, lo hicieron de pura varita de como se llama Es que aquí abunda la vara de Brasil De Brasil, de Bambu, no, la de Bambu es esta La de Bambu es esa más Esta, y esta es la de Brasil Y miren, pues va amarrado, todas las varitas van amarradas, ve miren Y también decidimos que hiciera un polletón Que eso lo vamos a hacer más después Pero aquí ya está como para hacer el polletón Porque saben qué, muchachos Sí Les voy a hacer recetas aquí, miren Ajá, no, bellísimo Porque en la casa, ahí me toca hacerlo en la cocina Porque no puedo hacer así un huevo de leña En cambio aquí va a componerla Pero hoy sí, espérense por los videos que vamos a hacer con huevo de leña Oye, oye frijoles ahí Oye frijoles, sojones de gallina Un día vamos a traer una gallina y la vamos a hacer en sopa Y después la voy a hacer en braza Ahí está, oye Ajá, no hombre Y también hicieron esta panquita, ve miren Ah, miren, eso les queríamos decir Esta panquita es como para sentarse o poner agua Ajá, miren Que se pueda pues Ajá Esta es la vara de Bambu la pusiste como más Y el palo lo metiste en medio de la vara ¿Sí? Y tú no le hiciste porque cada vara tiene a... Ajá, Dios, son secretos de... De fabricante de casa Ajá Porque cada quien tiene como algo redondo Sí Vos metes algo y topa Exacto ¿Y cómo hiciste para meter? Ajá, son secretos que no podemos decir nosotros No lo vas a decir Los constructores de estas casitas Ajá Selladito y no se vea Vea Y como aquí va a ser donde me cambie yo de ropa Porque ustedes saben que yo cada video me cambio mucha Ajá Entonces Muy bien viene un perrito No te voy a morder No, pero ese perrito no muere Ah, no muere Siempre viene aquí Porque como estamos viniendo Le hemos traído comida Pues está bien delgadito Ajá, pobrecito Venta es engordar Sí Pues sí Entonces este puestecito de aquí Va a ser como para guardar las cosas Tiene dos puertas La puerta de allá Ajá Y al otro lado tiene otro corredorcito Se lo vamos a enseñar Ajá Mira ahí tiene candadito también Ajá Para que quede bien segura Vaya Ahí está Tiene corredor para aquí atrás Y el otro corredor para adelante Uy Ya te vas a matar Este es el otro ángulo Vaya miren Este es el lado de enfrente Aquí voy a vivir yo mucho Ya no voy a alquilarme Voy a ir a vivir aquí Más que yo que voy miedo Hasta no duermo Ajá Entonces aquí está como Toda la de varita Miren Ajá Todas las puertas van de De lámina Para que cueste más abrirlas Ajá Y alrededor de aquí O sea Allá al lado atrás Ajá Vamos a sembrar Digamos las plantitas del huerto Ajá Y todo eso Pero eso va a ser allá Así que estamos a las órdenes Cuando quieran hacer alguna casita De varita de bambú Antonio dice que De varita de Brasil Ahí estamos a las órdenes Para servirles Nosotros Quiero ver Si seis días Seis días Me lleven a hacer esta voladita Ajá Lo bonito de esta casita Es que en un temblor No te pasa nada Porque una bambú Eso te iba a decir Porque vejate que si tiembla No te No pasa nada Te caen esas varitas No te dicen nada Ajá Tal vez todas Te rayan va Pero no como que te caiga un muro Un de cemento No pero fíjate que Supuestamente dicen que antes 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 Dicen que se hacían las casitas de varitas Sí Tapesquitos Le decían Mira Así como estas banquitas Que se han hecho aquí Esas son para sentarse Miren Eso es para no comprar sillas Eso no hace Pero frío Sí O sea En el día no hace calor Porque entra mucho aire Pero en la noche Hace un gran frío Y a mí me imagino Ajá Vale Ahí tiene su corredorcito Con la minita Para no mojarse Y Ahí es donde vamos a hacer El huerto Y cocinar Y vamos a cocinar Y de todo Ahí va en el caminito Acá sale el perrito Mira Ah pues sí Al menos Él lo está usando Es que yo parece Ese caminito Y Antonio hizo un caminito Mucha Y el perrito Cagal y ven el caminito Ah y también San Ah por aquí también Está San Por aquí venimos A dejar a San Ahí lo acabo de ir a ver Yo Vi que están saliendo Unos palitos de mamón Pero yo quiero sembrar Un palito de clavel Oye en el invierno ¿Vos se le puede hacer Algún palito de algo Ahí para que Se pegue De florcita Me da esto Un palo de mamón También me quedaba Achá Hay varios árboles De mamón Cabal Así que ya ven Quiero ver Seis días me eché Haciendo esto Y esto que me vino Ya dos señores Porque como hay que ir Cortando la varita Y la amarrando Y todo ¿Y qué hiciste la bandeja Tú y la botaste? ¿Cuál bandeja? La que te di el tamal No Por ahí la puse Porque yo aquí Tengo un tamal De chipilín Ah y también Miren aquí Este gran palo De mamón Como le decimos Miren ¿Pero qué hiciste En la bandeja? Vaya Yo traje unos tamales De chipilín Ajá Y miren Están bien ricos Yo ayer me comí Como otra Mira este palo Ya botó todita La hoja Mira por qué No Vaya miren Para cuando ya esté El sopón de pollo Y también Hecha de pollo Ya uno después Ahí viene por comida Pobrecito Vaya Vaya Le vamos a Entonces me voy a enseñarles El tamal Este tamal es de chipilín Con quesillo Vaya Ahorita voy a desayunar Yo porque no he comido Miren hasta un redondelito De piedras Le hice al palito De mamón Y le voy a echar tierrita Ahí para que dé buenos mamones Ajá Así que mucha Aquí es donde vamos a Hacer muchos videos Por eso los querían Nos enseñar Ajá Vamos a cocinar Y vamos a venir al huerto Y todo eso Vamos a sembrar mil pavagos Ajá Vamos a sembrar unos palitos De jocote También No van a querer Vamos a sembrar Un pedacito Nada más Un pedacito Ajá Vaya más Hoy sí Vaya Vaya Cache Aquí en El Salvador Hay bastantes terrenos Así grandes Y la gente Bueno por esta zona Andamos ahorita Son mil grandes los terrenos Bueno Y siembran bastante Mil pavagos Le gusta sembrar Maicillo Maíz Frijol Ahorita estamos en temporada Seca Ahorita no llueve Pero ya Va a empezar el invierno Y cuando empieza el invierno Puey Ya va a ser bien El tamal de chipilín Vos mira aquí Si pasan carros con ganas Vos Huelarán El tamal de chipilín Este En medio Solo traje que si El de pollo Diferente Pues si Si pasa carrerillo Mira Ey Vamos a cocer café Aquí A ver Póngalo en el café Pensás Antonio Y traer Aguita Traer gaseosita Nos compramos gaseosa No venden Bien pero Hasta allá Quieren más Ah no Ves Yuchito ya se va a poner Así que amigos Nos vemos en un próximo video Cuídense Ahorita era el videíto Enseñándole la casita Que Antonio Vino a hacer aquí